Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En la USMIF reportaron que hasta abril las exportaciones estadounidenses de carne de res incrementaron en 19% hacia el mercado mexicano, incluso cuando en general dichos envíos disminuyeron 3%, tomando en cuenta el desempeño en todos los destinos. En contraste, los envíos de nuestro país durante los primeros cinco meses de este año reflejaron una contracción de casi 18% en términos interanuales, esto pese a que la derrama económica generada subió 2% de acuerdo con el GCMA. En el mismo organismo consideraron que hacia el próximo año uno de los principales desafíos a los que se enfrentará la nueva administración de la Secretaría de Agricultura estará relacionado con la falta de presupuesto para atender la realidad del sector agroalimentario. En el Consejo Agropecuario de Nuevo León reportaron que gracias a las lluvias de las últimas semanas, el sector ganadero local cuenta con una nueva abundancia de recursos hídricos, lo que esperan que se traduzca en un mayor desempeño y sanidad animal. El gobierno de Dinamarca envió a su Parlamento una nueva regulación para fijar un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono generadas por el sector pecuario, la cual entraría en vigor a partir de 2030 y tiene el objetivo de reducir en 70% la producción nacional de dicho gas. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.